La Vida En la trinchera te daré la mano Caminaremos juntos como hermanos Mi reina, si en la batalla desesperas Te mando fuerza a mi manera Con mi canción siempre a tu vena Mi reina, luchando como una guerrera Conseguirás lo que tú quieras Mañuelo Rosa por bandera Y cada noche en su cuartel buscando su descanso Se despierta entre sueños y su futuro sigue atando Con tanta fuerza y tantas ganas de vivir la vida Llega otro día y se levanta firme como siempre Al campo de batalla y enseñando bien los dientes Peleando duro en esta guerra triunfará la vida Mi reina, si en la batalla desesperas Te mando fuerza a mi manera Con mi canción siempre a tu vena Mi reina, luchando como una guerrera Conseguirás lo que no quieras No me voy a usar cuando te va De la trinchera te daré la mano De la trinchera te daré la mano Caminaremos juntos como hermanos Mi reina, si en la batalla desesperas Te mando fuerza a mi manera Con mi canción siempre a tu vena Mi reina, luchando como una guerrera Conseguirás lo que tú quieras Pañuelo Rosa por bandera 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 Mi reina, mi reina, mi reina, mi reina Pañuelo Rosa por bandera Pañuelo Rosa por bandera Pañuelo Rosa por bandera Mi reina te pide de go Mañuelo Brusueloesterer ¡Gracias por ver el video!